Mi nombre es Genara Jiménez Rivera, el nombre de la institución es San José 16506 de Puerto Ciruelo, Huarango, San Ignacio. Allá el 18 de junio estamos completando 50 años de vida institucional, o sea ya tiene un buen recorrido, una buena trayectoria, un buen grupo de ex-alumnos que están a nivel nacional desempeñando diferentes cargos, como también otros en la propia zona. Yo con orgullo le hago entrega a usted licenciada de estos dos títulos que la reconocen y reconocen la afectación que se está dando a estas entidades educativas. Felicitaciones licenciada. Y acá sí que la anécdota ha sido muy buena, pero nos ha dado muchos retos, retos en atender al nivel inicial, en analizar lo que es, lo que está ahora en este servicio de San José, y a poder adquirir, dejarlo irme ya, dejándolo con ese título de propiedad. Una vez más, agradecerle a todo el equipo de COFOTI y a todo el Ministerio de Vivienda que está haciendo realidad todos estos títulos de propiedad a nivel de nuestra provincia, porque no deshilo a ningún país. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.